Bueno, elegimos la ciudad de San Carlos porque se trata de una oficina nueva, tiene un año y medio o dos de inaugurada, con personal capacitado allá en Montevideo y todo personal joven con cierta práctica en lo informático y porque se emiten determinada cantidad de trámites por día y esto lo que necesitábamos era ver que en producción funcionaba bien. Porque una cosa eran los documentos que nosotros hacíamos individualmente en el test para ver si funcionaba y otra cosa es el software interactuando en producción que ya ustedes, como verán, queríamos saber que los tiempos también eran los mismos que teníamos en el anterior documento y estamos en unos 20 o 25 minutos. Primero te digo que son tarjetas inteligentes híbridas, son tarjetas con dos chips, uno sin contacto y otro con contacto. El chip sin contacto cumple con la normativa ICAO de Oasis para documentos de viaje, tiene incorporada toda la información del titular, la que está a simple vista escriturada en el documento, más los templates de las huellas digitales de los dos pulgares y de los índices. Y a su vez el otro chip con contacto tiene la firma digital avanzada que nos va a facilitar a los ciudadanos mucho las transacciones por vía electrónica para que en el 2016 lleguemos con la meta que se puso el gobierno que es que el 100% de los trámites los podamos realizar digitales. Bueno, el chip, la tecnología aumenta, se perfecciona, el chip es una forma de contener la información encriptada y segura y ya muchos documentos, pasaportes sobre todo en el mundo tienen chip porque ya en algún momento Oasis y CAO va a exigir también el chip para los documentos de viaje. ¡Gracias!